Las encuestas, decíamos también antes de la tanda, y esto llevó a que la consultora Factum realizara una encuesta sobre la preocupación que genera en los uruguayos esta pandemia. Un 63% mayores de 18 años le preocupa este nuevo virus y hay un 5% que los tiene angustiados. Vamos a hablar con más detalles sobre esta encuesta con Germán Barros, gerente de investigación de Factum. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, bueno, ¿cómo y cuándo se realizó esta encuesta? ¿Qué se les preguntaba? Bien, bueno, fue una encuesta online que realizamos entre el lunes 16 y el martes 17 de marzo, el lunes y el martes pasado, a mayores de 18 años residentes en todo el país. Y cubrió tres áreas distintas. Por una parte, datos como el que estabas mencionando sobre actitudes generales y actitudes de cuidado y de aislamiento social. Luego, en una segunda etapa... Ahí tenemos alguna de las placas, justamente. Es como, de alguna manera, perciben desde el punto de vista de la preocupación o no el coronavirus. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Soy indiferente, me mantengo con atención, pero no me preocupa. El coronavirus me genera preocupación, pero no me angustia. Ahí están la mayoría de los uruguayos. Y me angustia. De los que no les preocupa y los que más les angustia son los menos, pero a su vez son cinco veces más los que les angustia que a los que no les importa, ¿no? Sí, de todas formas, es un porcentaje relativamente bajo, es el 5%, y eso es una buena noticia. Es decir, es en general una buena noticia que recogimos en la encuesta, que hay dos terceras partes de la población que en general tienen una actitud de preocupación, de mantener cuidado, y estamos hablando de que empezamos a realizar este campo en el entorno de las 72 horas después de conocidos los primeros... Claro, que eso puede haber crecido en el correr de la semana. Y ese tercio, digamos, es el que debería preocuparnos, pero de todas maneras dice que lo sigue con atención, o sea, que no es que está indiferente al tema. Lo sigue con atención. Es cierto que después en algunos otros indicadores recogimos que también hay como esta distribución de dos terceras partes de preocupación y de seguimiento del tema y de tomar medidas y recaudos de aislamiento social, y una tercera parte que era más escéptico, entre una cuarta y una tercera parte que era más escéptico, y que, bueno, no tenía esa perspectiva. Ahí tenemos que buscar hoy el que está, digamos, probablemente menos dispuesto o cumpliendo menos con las exhortaciones. Sí, es cierto, como tú mencionás, que es esperable que en estos días, desde el campo cerró el martes, pasaron ya tres días desde que cerramos el campo, los mecanismos de control social, la difusión de información... A uno al que piensa que no, tanto le dicen que sí, que lo termina haciendo de mala gana, pero... Exactamente, exactamente. Exactamente. Está bien, eso es un dato importante. Bien, y si vamos a edades, a sexo, a niveles socioeconómicos, ¿cómo se están comportando? Bien, nosotros relevamos un dato interesante, que es que tanto la preocupación como el cumplimiento de medidas de aislamiento social no tenían la misma distribución en los distintos segmentos poblacionales. No solamente por edad, sino también por sexo y por nivel educativo. Encontramos que las actitudes de mayor preocupación y también el cumplimiento de mayor medidas de aislamiento social se cumplían un poco más, ligeramente, no mucho más, más entre las mujeres que entre los varones, más entre los mayores de 60 años, de 65 años, que entre el resto de la población. La población de riesgo lo cumple más. Y más en la población de nivel educativo alto. Aquí estamos viendo eso. En general, quienes entienden que hay que quedarse definitivamente restringidos en la casa, quienes entienden que hay que salir un poco y ventilarse, digamos, que hay uno de cada tres nomás. Esos dos tercios y un tercio parece más o menos estar dividiendo hoy a los uruguayos. Dos tercios que son los que están más preocupados y otro tercio donde puede haber preocupación, pero se entiende que no hay que ser tan extremo con las medidas, de repente. Después habría que entrar en la casuística y ver qué es lo que piensa cada uno. Es difícil. Y no hay que ser alarmista tampoco y proyectar que hay un tercio de la población que no está haciendo nada. Exacto. Es una actitud que luego después, por la vía de los hechos, independientemente incluso de la voluntad, hay comportamientos objetivos que son forzosos. Por ejemplo, si la empresa declara el teletrabajo o si tienen dificultades para salir o porque no hay restaurante abierto, simplemente van a cambiar sus hábitos y sus actitudes. ¿Y los números en cuanto a acatamiento? ¿Preguntaron también quién estaba cumpliendo y quién no? Sí. Realizamos una serie de preguntas acerca de cuatro medidas distintas que son las que aparecen en el gráfico en barras verdes. Evito salir de casa todo lo posible, 57%. Suspendí todos los encuentros con amigos y familiares, 34%. ¿Solo un 34%? Solo un 34% en ese momento. Porque el encuentro puede ser también reuniones, cumpleaños, un almuerzo. Exactamente. No, pero es que fuera el arranque, ahora directamente no podés. No podés. Bueno, no. Reunirte en una casa de familia. Tengo un video acá que me mandó un amigo hoy a las 6 de la mañana con unos vecinos que se las habías tirado de la noche y eran unos cuantos en una casa. No, bueno, que digo que no podés, que se sugiere que no, por ejemplo, grandes cumpleaños. Capaz que, bueno, si ya estás en contacto con tu familia habitualmente, una reunión así, chica. Pero no, eso es lo que se está sugeriendo ahora. Y estos no limitarían, digamos, hasta el martes. También siempre estamos hablando hasta el martes. Hay una evolución de estos datos que, bueno, buscaremos seguir monitoreando. Luego, el trabajo desde casa, un 8% del total de la población, con una peda del 57%, esto se traduce en el entorno del 15% de la fuerza de trabajadores. Que trabaja, un 15%. Eso que hablábamos también, ¿no? Estaba claro que no, una mayoría no iba a poder, pero un 15% es un número interesante. Es un número interesante, sobre todo considerando, además, que fueron las primeras 72 horas. También. Desde que se conocieron los primeros casos y que había, no se habían tomado medidas universales a nivel del sector público. Pues eso es una minoría, pero no es un porcentaje marginal. No, para nada. 15% de la población que tienen que meter. Pero además, ese porcentaje también tiene un techo, ¿verdad? O sea, hay tareas que no se pueden realizar desde la casa. Y ahí trabajo se ocupa. Bueno, ustedes tienen que venir a la tele. Hay personas que trabajan en servicios de salud, servicios de seguridad, que son imprescindibles. Transporte. Fundamental. Entonces, bueno, también había una distribución ahí variada por... No, como también tenemos compañeros, editores, productores, etcétera, que hay parte o todo el trabajo que lo pueden hacer desde la casa. Claro, es diferente de la tarea. Y lo están haciendo desde la tarea. Exactamente. Depende de cada tarea. Exactamente. En total, también, 68%. Dos terceras partes cumplían con algún tipo de medida de aislamiento social y una tercera parte no estaba cumpliendo. Otra vez es dos tercios y un tercio. Sí, también esto, recordar que hay personas que no pueden cumplir tareas de aislamiento social. No, depende de la voluntad. Exactamente. Exactamente. Hay personas que están obligadas a hacerlo. Bien. Bueno, entonces, acatando un poco más, de todas formas, son la población vulnerable, que lo está haciendo, los mayores de 60 o 65 años, y las mujeres un poco más, que también hay varios informes que son las que de repente lo llevan más a rajatabla, porque en general son mucho las cuidadoras también. Sí, es cierto. La división tradicional de roles de género ha hecho que las mujeres no solamente tengan que hacerse más cargo efectivamente de las tareas, sino que además desarrollen una mayor conciencia acerca de cuáles son las condiciones para poder desarrollar ese cuidado. La misma tensión que me parece que a veces se genera entre los actores económicos y los actores de la salud, se genera en cierta parte por el sesgo que tienen cada uno en sus funciones sociales hoy, el hombre y la mujer, y el hombre queda más del lado de los actores económicos y la mujer más del lado de los actores de la salud. Ojalá que eso cambie con el tiempo. En realidad las mujeres también son actores económicos. Y los hombres de la salud, digo, pero ¿cómo el sesgo todavía se ve también en el comportamiento? Sí, lamentablemente sí. Y nos queda también cómo es la opinión de la gente sobre la preparación de los sistemas de salud. Bueno, eso es otro dato interesante que relevamos ayer y que tiene un doble componente. Vamos a ver el dato. En total, en general, encontramos que un 61% considera que el sistema de salud está muy bien o bien preparado para prevenir y contener el coronavirus. Y hay un 27% que indica que está mal o muy mal preparado, mientras un 13% no sabe, no contesta. Y esta información puede parecer positiva a primera vista, es decir, qué bueno que haya también, la misma distribución, qué interesante, dos terceras partes y una tercera parte. Pero... Que haya... Bueno, qué bueno que se esté considerando como tan bueno el alcance del sistema de salud en Uruguay y que los uruguayos tengan una opinión tan buena. Pero al mismo tiempo puede ser un arma de doble filo. Porque en la medida en que las personas consideren que el sistema de salud está bien o muy bien preparado, pueden tener altas expectativas respecto de la cobertura que pueda llegar a haber, por ejemplo, para la atención de casos leves y que no tienen que ver con el coronavirus. Y en la medida en que se vayan retrasando la atención de esos casos para atender a los casos principales puede generar frustración. Claro, vos decís, desde ese lugar de expectativas altas es peligroso en un momento donde la frustración puede estar a la orden del día. Y también en el sentido de que hubo muchos servicios de los servicios de salud que fueron postergados o recoordinados como las intervenciones con programación o como la atención en consultas médicas por otros problemas. ¿Tenés idea de estas cifras cómo nos colocan a los uruguayos en comparación en cuanto a cómo miramos el coronavirus y cumplimos con las medidas? Porque por ahí pasa también países que han necesitado ir también por el ciclo de contagio, que es lo principal a mirar, pero las características de las sociedades también permiten tomar determinadas medidas. ¿Qué se puede decir en ese sentido de los uruguayos en comparación al resto? No tenemos datos de referencia para comparar con esta encuesta, pero sí lo que parece quedar claro en primera instancia es que al haber estado relativamente aislados y haber entrado tarde en el fenómeno, seguramente muchos de estos porcentajes pueden haber sido más positivos, es decir, una mayor concientización acerca de la importancia Porque vimos primero en otros países lo que pasó hoy y sobre todo después de que pasó en países cercanos como Italia. Pero uno percibe, lo comentábamos con Oli más temprano, que en Argentina, donde ayer se tomó la medida que todavía no se toma Uruguay de la cuarentena general, había una especie de desconocimiento más importante, ella decía que se estaban yendo de vacaciones a Bariloche, a Cariló, ¿se puede hablar de la diferencia en ese sentido entre los uruguayos argentinos o no hay elementos para? Ahí habría que estudiarlo, o sea, verdaderamente nos contamos con datos como para poder afirmarlo, obviamente que tenemos una serie de preconceptos acerca de lo que ocurre y seguramente en parte pueda tener que ver con la información, pero la información circula, es universal, seguramente también tenga que ver con un montón de otras actitudes más características de la población argentina. No fue igual en Italia, no fue igual en España, la idiosincrasia también tiene que ver con la reacción en la epidemia. Una duda que me quedó es si se le preguntó si la gente estaba llamando justamente para hacer consultas y por qué eran. Realizamos una pregunta que era si realizó o no realizó consultas médicas a causa o por temor al coronavirus y la realización de consultas médicas alcanzaba en nuestra encuesta al 3% del total de la población. Ese 3% No es lo que dicen los médicos. No es lo que dicen los médicos, pero cuidado, porque 3% parece poco dicho porcentaje. Estamos hablando de la población mayor de 18 años de todo el territorio nacional. 3% de la población mayor de 18 años son de 72.000 personas, es mucha gente. O sea, en realidad consideramos que este dato puede estar cerca de la realidad en las primeras 72 horas. Claro. Es un número muy alto y bueno, aquí siempre en estas cifras hay un tema de cómo suenan los porcentajes en comparación con los números absolutos. Escuchaba al presidente de la Asociación de Medicina Intensiva hablar de que bueno, podían llegar a necesitar un 5% de los casos infectados cada vez. Y parece poco, pero si hubiera muy pocos casos digamos, 10.000 casos en total, eso implicaría 500 camas y no existe hoy la cobertura parece. Entonces, también tomar con recaudo esa relación entre el porcentaje que parece ser poco y los números absolutos. Germán Barros, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir todos los datos. Un gusto. Igualmente. Vamos ahora a tener un contacto telefónico con el presidente de la Cámara de la Construcción, con Diego O'Neill, justamente porque veníamos y no se de la Cámara